¡Suscríbete al canal! ¿Qué hace Jaime Walter aquí? Lo siento, ha sido culpa mía. Ya he de enviar por error a la lista antigua. ¿Estás despedida? Lo entiendo. ¡Suscríbete al canal! Hola. Hola. ¿Quieres que pasemos un rato juntos? Sí. ¿Bailamos? Vale. Bailamos luego, ¿eh? Bailamos luego. A seguir bien. ¡Ey! No está mal la fiesta, ¿no? No, no está nada mal. Pero quizás le falta un poquito de magia. ¿Eso es droga? Mi droga se llama Jaime Walter. Si la pruebas una vez, morirás. Te pregunto en serio, soy policía. Son pastillas mentoladas. ¿Me das una? Hola, 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 ¿se me escucha? Bien, como ustedes saben, esta fiesta tiene un fin benéfico. Vamos a hacer una subasta de tres artistas solteros. Y no solamente pueden empujar las mujeres. Bueno, el primer soltero de la noche es... Jaime Walter. Gracias, Jaime. Es un detalle que quieres colaborar con nosotros. Venga, tienes un minuto para vender. Atentas, chicas. ¡Ey! 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 Muchos ya me conocéis. He dirigido a este museo. Yo situé el mamá en el mapa. Ah, pero ese fue el que se enrolló con un perro. Pero esto ya lo sabíais. Lo que quizás no sabíais es que si mojas un algodón en vodka y te lo metes por el culo, te emborrachas en sofá. Es un poco desagradable, pero te ahorras una pasta. Muchísimas gracias, Jaime. ¿Alguna puja? Lo siento, Jaime. 200 dólares. ¿Perdón? ¿Alguien ha dicho 200 dólares? He sido yo. A mí me gusta. ¿Qué pasa? No, no. Fenomenal. Nadie va a dar más. Pues adjudicado por 200 dólares. Un aplauso para la pareja. Bueno, seguimos con la puja. ¿Bailamos? ¿Bailamos? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gracias!